Bueno pues hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Mundo Patuno de Minecraft Survival 1.7.2 No se porque siempre digo eso, porque siempre hago esto Ah, creo que es la pesante Después de los fails ayer, espero que no tengan mucho fail Muchos fails Creo que todo me vaya mejor Lo que tenía pensado hacer, bueno, estuve buscando mucho esos árboles Los encontré como a, creo que era en, a ver, aquí dice que estamos en el, creo que era en el menos 3000 O sea, está bastante lejos, así que lo que hice fue pues, traer varios saplings y planteé dos árboles Y espero que estos a la larga me de mucho Ahorita vamos a instalar, primero hay que explicar Encontré varias cosas en las partes en los mapas Mapas Que justo tengo al lado Y me los acabo de saltar Y me los acabo de saltar Como todo bueno Como todo buen hombre Creo que era, a ver Este Este ¿Cuál es este? Ok, este es de, 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 de una, una zona en la que me gustaría construir algo En el futuro Eh, lo que está por aquí Eso Y, de acuerdo a esto Tomo el 7 Y este es de una zona donde me encontré perros Y que los voy a ir a, pues, a tenerlos en, en los siguientes capítulos Los voy a ir a, ay, es que se me da la palabra Adoptar Bueno, no es la palabra que estaba buscando, pero Pues mientras lo digo así Eh, conseguí muchos niveles de experiencia Voy a ir a encantar mi espada A ver Espero que me dé algo bueno Ay, de verdad que Todavía sigo sorprendido por los 28 diamantes que conseguí en un día Es que, es que, es algo inusual Quizás la suerte ahorita me lo regrese y me dé algo malo Un amigo Empuje 2 o WS3 y rompillata La verdad es que no me sorprende mucho porque yo quería algo como aspecto ignio Pero Pues que se me puede hacer Voy a ver si Es que Es que Igual voy a tener otra espada Quizás Si me diera aspecto ignio Es que sería la clave No Nada, pues ya era mucho pedido Ya era mucho pedido La verdad Ya me lo estaba jugando Ah, vamos a ver esta por aquí No, 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 no Esta no, esta no, esta Esta La uso Vamos a romper y darle Vamos a ir a por A por mucha madera porque vamos a construir, vamos a seguir construyendo la casa Ah Ahorita Antes de empezar a grabar Fui y me hice Dos litros de café negro Ah Es que me ayuda a mantenerme despierto y además Principalmente por el calor Digo, por el frío Que me gusta Pues tener el calor que se siente cuando uno se está tomando una infusión de algo caliente Es que la verdad es que hace demasiado frío A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Esto lo voy a bajar Por un momento Porque es que Quizás en el vídeo no se escuche mucho Andale, a mí llega un WhatsApp de Brenda Brenda Ay, Brenda 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 Ah Ya se me olvidó lo que me estaba diciendo Es que justo me acaba de responder, se me hace raro porque es muy temprano para ella Pobre Ahorita son las cinco y media ya, así que Ah, o quizás se han trabado a la escuela, no tengo idea Bueno, si es así, buena suerte Brenda Eh ¿Qué estaba explicando? Ah, sí Que en el vídeo igual no se escucha mucho, pero Digo, como traigo unos cascos puestos, pues Escucho mucho cuando Cuando estoy talando y Y la verdad es algo que me molesta un poquito Eh Si cuánto hice listo, todavía falta Voy a juntar un stack, si acaso Si esto no se me pausa, un stack Ok Tengo otra vez esto Es que se cambia solito Ahí está Lo pongo en el mínimo porque igual no me molesta mucho lo de las sombras y eso Lo que me gusta es el agua El agua, el agua así esa Doy lo que sea, sacrifico muchas FPS por ahí Ah ¿Qué estaba pensando justo ahora? Ah, estaba escuchando la canción que me gusta mucho Eh, igual Digo que me gusta mucho, pero la empecé a escuchar apenas ayer Que se llama Que se llama This is gonna be No, 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 no Otra vez, me estoy equivocando Ah Pongo esto en modo turbo Acabo de dar cuenta de que el procesador Este, no está procesando en modo turbo Es que como tengo este sistema operativo Puedo elegir A que gigahercios quiero A que gigahercios quiero que esté procesando todo Pues justo cuando voy a jugar Por los shaders y tal Eh, pongo que esté en modo turbo Y por eso Se me termina acabando muy rápido La fila de portátil Ah, pero bueno Eh Encargué En Anyway Una docking station Que se supone que Al tenerla conectada ahí pues Ya no haría el ruido que está haciendo Ay, no sé cuando me llega Se ve como cristalino Esto cuando Cuando lo estoy Talán Eh Justo ayer Brenda me mandó un mensaje Y me dijo que la verdad Si se miraba muy Muy, muy diferente Cuando me quitaba los shaders Y es que es verdad Porque me Osea ven hace minecraft A propósito Creo que tengo No El brillo Claro Lo pongo en oscuro Porque igual Cuando tengo puesto los shaders Pues no se nota Nada de diferencia Mira la diferencia De 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 esto De ver este agua De ver ¿Dónde está? De ver ese sol De ver ese sol De A esto Es que Es que Es que cambia totalmente Eugenio Dices eso muchas veces Lo sé, lo sé, lo sé Es que Emociono Antes de cometer el fail Otro de los más grandes fails Que he tenido en mi vida De De No tener instalada tarjeta de video Intente instalar unos shaders Y no se pudo y dije Ah bueno pues lo comprendo Porque no se pudo Porque no se pudo Porque no se pudo Porque no tengo un giga de video Y tal Y resulta que Realmente Era porque no tenía esa tarjeta de video Y aun Aun teniendo un giga Pues de todas maneras Se ve Se ve bastante aceptable Bastante decente Voy a dormir Porque no quiero morir Me hago como Aunque es una tontería Porque igual Si duermo se me va a regenerar Ay Eugenio Es que haces cosas Extrañas a veces Me acabo de tomarle un trago A la infusión Oye Oye A ver Es que a veces Presiono la tarjeta Equivocada Y se abre El gestor de archivos Eh Ahí esta Justo Justo hablando de él Y se abre El gestor de archivos De archivos Tuner Y me molesta Porque se ve en pantalla completa Y yo no juego en pantalla completa No juego en pantalla completa Por varias razones Este Una de ellas Es porque No se siempre Como que me acostumbre A estar jugando En 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 una pantalla Eh Como se dice En una ventana Y luego Open GL Siempre tiene problemas Por esta parte Más o menos por aquí Cuando estas moviendo Como que se ve una linea Y cuando lo veo en pantalla grande Pues La linea recorre todo esto Y me molesta Así que Lo juego en la pantalla Minimizar Que igual no me molesta La verdad Que a mi me gusta Jugar más así A estas personas No les gusta Pero a mi si Aquí hay una oveja Que es una oveja Mira En primera se esta llevando Mi césped Para empezar Y en segunda Se alio con los arqueros Así que Morirás de uno Oveja Arquero Arquero Oveja 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 Aquí estoy pensando Que voy a hacer A ver 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 No voy a usar esta madera Porque se que tengo mucha De la otra madera fea De la madera que no me gusta La madera original de minecraft Y pues mejor Que mejor que usar la otra Para hacer escaleras Porque Pues no voy a estar despreciendo Una madera bonita Mmm Esta por aca Por aca Sigo Ah Y aqui tengo mas madera Esta Ya sabía Sigo esperando Que Patry Eh Una 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 youtuber Que sigo Que suba un nuevo video De De minecraft Pero no lo subió Ah Subió una Una partida cooperativa Pero Es que No se Ay Soy medio raro Y me gusta ver Vídeos Aunque ultimamente No tengo mucho tiempo Como para hacerlo Pero Igual Pues cuando tengo tiempo Me preguntaba Me preguntaba Justo Alan Alan lo vi Lo fui a ver ayer A mi mejor amigo Digo ayer porque ahorita ya son las 3 de la mañana Eh Eh Me preguntaba que si Que si hay muchas personas por youtube y tal Eh Pues le dije que Que no muchas Pero las personas que sigo Pues eh Son para verlas ¿Sabes? Porque Le dije algo que es muy cierto Que siempre he pensado que Es una tonteria estar subiendo Estar siguiendo a alguien A quien no vas a ver Nada más por Por sus suscriptores Por ejemplo muchos ven un canal Super famoso y dicen Bueno pues me voy a suscribir Porque tiene No sé 20 mil suscriptores Tiene 7 millones de suscriptores Por decir Un número Eh Y pues se suscriben y tal Pero que realmente no les gusta El programa Eh La programación que tiene el canal Nomás se están suscribiendo Porque Porque Ellos consideran que son Que es un youtuber famoso Y que por eso Y eso No No me agrada Eh Las personas a las que sigo Son personas que sé que voy a ver Sigo Pues tanto a A youtubers muy famosos Que tienen Pues millones de suscriptores Como A youtubers pocos famosos Que tienen No sé Este 100 suscriptores Pero A mi me gusta verlos Y pues los sigo Seguimos por aquí Justo ayer cuando estaba construyendo la casa El episodio que no se grabó Y que ahorita estoy recordando Que dije que lo iba a subir Que iba a subir una foto A twitter Y no la he subido Es que se me la oye Digo que Que voy a hacer cosas Y no la cumplo Por el tiempo Que no tengo mucho tiempo Eh Cuando Cuando estaba haciendo esto Estaba comentando sobre grupos de música Y también estaba diciendo lo mismo de De lo de youtube Que Eh Pues no 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 me gusta mucho No soy mucho de De gustos de música Eh Solo me Me gustan personas Que conozco Y son muy raras Los otros cantantes Que conozco Que Osea Ay Explícate bien Son muchos los cantantes famosos Que desconozco Porque luego alguien viene y me dice Oye Que Escuchas Escuchate esta canción De este cantante Y digo Ay quien es Ay pero como que no lo conoces O quien es super famoso Pero no lo conozco No es mi culpa Es que no No soy mucho de escuchar música nueva Escucho lo mismo de siempre No sé sobre todo el rock Escucho a Led Zeppelin A Nirvana Guns N' Roses Kiss Foo Fighters Ah Mi favorito es Easy Easy Y fuera de ahí pues conozco muy pocas A muy poca gente La mayoría de las De las personas que escucho Que que no son Que no es rock Eh Son personas que escucho unos videos Que que hablan sobre ellas Por ejemplo Arianna Grande Porque Celo la menciono mucho La ha escuchado pues en dos Que tres ocasiones Y mostró una canción de ella Que se llama Break Free creo Eh Unos también que hicieron la canción de What Does The Fox It También escucho sus canciones Bueno Escucho Principalmente una no más La de esa The Fox Y también porque Lo estaba mencionando Celo En uno de sus videos De ahí en más No No escucho muchos Es triste Lo sé Pero pues Ay es que así soy Aunque claro no voy a estar escuchando algo que Que no me gusta No más porque otras personas lo dicen Ay es que me molesta mucho eso de la opinión pública Que muchos dicen Ah pues es que Si la mayoría hace esto Tú también lo tienes que hacer Pero piensa que Tu opinión puede diferenciarse de la mayoría Y no por eso significa que estás mal o que es raro Lo digo porque justo hace una semana me sentí nostálgico al estar viendo la película de Divergente Eugenia vocaliza bien por favor Te lo pido Y pues me puse a leer la saga otra vez Que es una de mis sagas favoritas Y ya pues Está el problema de Triss Que todas la consideran Peligrosa solo porque Tiene opiniones diferentes Ya Y al final resulta que Que en realidad Bueno esto va a ser un spoiler Espero que Que Los que estén viendo No No sean muy Muy Como se dice Muy fans de la saga Y si lo son pues que conozcan la historia Al final resulta que ser Divergente No es diferente No es malo Si no Significa que tienes los genes Curados Porque en realidad Eso de estar en Chicago En la ciudad en la que vivían Es un experimento Para ver Quienes tienen los genes curados Quienes son genéticamente puros Por una guerra de la pureza que se tuvo hace siglos Y pues Triss Como es Divergente Tiene los genes curados Pero Tobias Tobiasito O 4 Supuestamente es Divergente Pero en realidad se descubre Que no lo es Sino que Solo es inmune a las pruebas Y pues que Que es defectuoso ¿Por qué? ¿Por qué mentira? Ah si Iba a ver si ya Tengo cristal Así que Se libera una guerra En el En el tercer libro Y tal Solo porque Algunas personas Tienen Tienen Otras opiniones Y eso me molesta Porque muchas personas dicen No es que si la mayoría dice esto Tu también lo tienes que hacer Pues piensa que Que Tu opinión es tu opinión Y eso es lo que importa No lo que diga la mayoría Lo que piensen Y tal Consejos de Eugenio Consejos de Eugenio Antes de empezar a grabar estaba cambiando de cheaters Como por ejemplo estaba poniendo estos Que Que Son con los que graba Disculpen Son con los que graba Salopan Que dice que le gustan Eh Pero que pues se tiene que conformar con estos Porque no puede grabar con otros Se llama Paolo Lagless Shaders Porque son Los en el lag Eh La verdad no me gustan Pero Ah si Lo decía porque Justo cuando empecé a poner shaders Eh Puse Los de Paolo's Y Y Y me di cuenta que no los corría Y yo pensé que Dije ah pues lógicamente No es que tengo un giga de video y tal Y Y nada que era porque Justo el programa que dije al principio De Donde tu puedes escoger La velocidad del procesador y tal Pues lo tenía En un gigahercio Y pues no lo corrí Luego También puse los Zeus Y pues no lo corrí tampoco Ni de broma Y me di cuenta de 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 Como tenía configurado El procesador Lo puse a la velocidad normal A la velocidad que debería estar Y luego le añadí Turbo Boost Osea Turbo Y pues ya Me di cuenta que en realidad Si los podía correr Y no solo correr Sino grabar con ellos Es que la grabación realmente No te quita muchas FPS Nomás te quita como Uno Cinco Bueno La grabación en sistemas operativos De código abierto como el mío En Windows Intenté grabar una vez Y me quitaba como Veinte FPS O quizás sea el programa Que yo usara No sé Ay es que no me gusta para nada Windows Realmente los de Microsoft Copean Copean y mucho Y lo peor es que ahorita Son los sueños privativos De Este De Minecraft Ay Cómo pasó esto De verdad que yo Me enfadé cuando Dieron la noticia Ya sé Por qué iba abajo Iba por Un hacha Creo que ya puedo dormir Sí Sí Ya Ay Voy a tomar otra infusión Qué rico está Me gusta el café negro y sin azúcar Casi todas las personas que Con las que convivo Critican eso Dicen No es que se vea muy mal Qué tal Bueno pues a mí me gusta Me gusta más así Sí A veces le he intentado echar azúcar O crema y Es horrible Al principio Sí sabe medio amargo O sea cuando recién empiezas A tomarlo así Y no te acostumbras Pero ya después de que Que te acostumbras La verdad Se te hace súper Súper delicioso Y cuando Lo tomas Lo pruebas con azúcar No se te hace lo mismo Pasa lo mismo que con los shaders Sí 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 Al principio No te gusta No bueno Digo Que te encanta Que te encanta Y luego lo usas Ay me acabo de confundir O sea El concepto es que Ya después que lo tomas con azúcar Ya no te sabe igual Punto Ay Eugenio es que Es que hablas de más Aquí también Debería ponerlo así Voy a intentar Voy a intentar Ver cómo se ve con Con madera de roble oscuro Con madera de roble oscuro plantada por ahí Digo en las orillas Primero abajo Veo si hay más Veo si hay más app links Porque ocupo de representarlos Y no hay más Anda tu y tengo Es que ese es roble No me sirve Por aquí no No me sirve Solo voy a hacer estas Porque voy a probar A ver Qué tal se ve Quizás si me la estoy jugando mucho Andale Cago en todo También estoy esperando Ver otra vez Los videos de De un youtuber También que me suscribí Que se llama Enrique Moviti Moviti Algo así También me gusta Cuando sube Juegos del hambre Debería empezar a usar más twitter Lo sé Antes lo usaba bastante Porque lo tenía vinculado a la cuenta de youtube Pues cada video que subía O que le daba like Se mostraba Y cada video que Temporizador No me interrumpas Cada video que subía Celopan Le daba me gusta Y luego le marcaba 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 como favorito El tweet E incluso una vez Le publicó una foto Y la retuiteó Y me respondió Y yo me sentí así como Como un niño Cuando le das un dulce Así súper emocionado Porque He respondido celo Lo sé es una tontería Es que con el tiempo Es que con el tiempo como que le darás cariño Porque sientes O sea es alguien que escuchas a diario Piensa que es como Es como un familiar Bueno Quizás Quizás Yo soy el único que piensa eso Quizás Quizás No me voy a terminar No me voy a terminar Este borde Voy a terminar el episodio de hoy Últimamente como que me están viendo más personas Porque vi las reproducciones del video anterior Y aunque es el video que menos ha durado Y donde más ha fallado Este Me di cuenta que tenía más reproducciones que todas estas anteriores Me sentí súper emocionado Me dicen que les gustaría que hiciera Porque como que me estoy quedando sin ideas Y por eso estoy construyendo una casa Es que Aún no tengo lo suficiente como para ir al dragón Y bueno de todas maneras No voy a ir al dragón en el capítulo 5 Eso sería Andale tú Por qué Es que ¿Cómo termina una serie? Quinto episodio Ah Ahí está Yep 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 Ahí se ve Ahí como que iba No No me gusta la sombra Pero bueno Tengo que acostumbrarme sobre las sombras Bien pues Hasta aquí Llevaría el episodio de hoy Espero que les haya gustado Creo que me voy a equivocar Planeo Pasar por el puente Ahí está Espero que les guste Que me den su opinión Me agradecería Agradecería que comentaran en él Como Mayra que siempre comenta y me dice Pues que le gustó y tal Y pues Alguna recomendación O algo que les gustaría que hiciera en el episodio siguiente Hasta aquí sería todo Quizás vaya por los perros que encontré por allá Que les mostré en el mapa número 7 Pues hasta aquí sería todo Espero que les haya gustado Eso ya lo dije Así que me dan su opinión ¿Ok? Hasta la próxima Nos vemos Y bye Bye, 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 bye